La Olimpiada es lo máximo para un atleta, es lo más grande en la historia deportiva, el sueño de un atleta es llegar a participar. Yo participé en dos Olimpiadas, participé en Atlánta 96, que tuve, llegué hasta cuarto de finales, perdí ahí con el boxeador Flormer Guade, en estos momentos es el mejor, uno de los mejores deportistas del mundo y el campeón mundial en muchas divisiones también en el boxeador profesional. Participé después en Atena 2004, tuve medias de plata, fui derrotado en la final por el Casabas Calle, y en estos momentos pienso que todavía yo era en el año, por la medias de oro aquella que perdí, con una Olimpiada para mí es lo más grande en la historia deportiva de un atleta. Muchos atletas quisieran participar en la Olimpiada como atleta, digo que la Olimpiada es una guerra mundial, con disciplina. La historia mía es una historia bastante larga, pero también complicada. Estuve 14 años en el equipo nacional, participé en 14 páginas, gané 10 y soy medialista en 11, y de las 10 hay 6 divisiones diferentes, 51, 57, 60, 63 y medio, 67 y 69. Soy dos veces campeón mundial de mayores, soy campeón mundial de juvenil, soy campeón de la Copa del Mundo, soy campeón centroamericano, soy participante de los primeros, el juego, el juego de Olimpiada del Deportes Cubano que creo el comandante Piddy Catrolú, soy participante en dos de ellas, soy campeón, también soy campeón en ocho jardines, tengo Panamericano. Para el momento del equipo jugador y la carrera deportiva de una atleta, para mí la familia es lo principal, es la que te da el apoyo, la que te da el consejo, la que te da todo, y si la familia está bien, el atleta se siente bien, concentrado en lo que es la competencia. Yo pienso que José Sanfueguero está por hacer más todavía, por lograr el sueño que estamos trabajando en base a eso, que es ser campeón nacional. Todavía es el sueño con la realidad de oro que perdí. Esta es la segunda vez en la historia de la provincia de Cienfuegos que participan dos atletas en una Olimpiada. En el año 96 participamos Julio González y Lorenzo Aragón, y ahora participaron todos los muchachitos, que son jóvenes, grandes talentos, son campeones mundiales, y pienso que van a ganar lo mejor de ellos.